FANTASÍAS ANIMADAS DEL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA Y HOY PRESENTAN DELIVERYS CAPÍTULO 19 Entonces, después de haberse ido Don Wilson, el mecánico, con su esposa ¿Cómo es? ¿Qué está haciendo? Sí, 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 sí Don Felipe, ya, ya, a punto de partir Pero ya, pues, de una vez No ve que te están esperando Oye, ¿y tú te quedas acá a contestar las llamadas? Caramba, bueno, para nada Ya, carnal ¿Cómo puede decir que no estamos haciendo nada? Si estoy justamente, acabo en este momento yo de llegar ¿Y qué me dice usted? ¿De dónde vengo? De entregar los pedidos directamente Así que, Don Felipe, por favor, no humille No humille a la clase trabajadora A la clase de deliveries Delivery, delivery, delivery No me moleste Estoy atento Estate atento Cualquier momento Puede venir alguien Y de repente hacer un pedido O llamar Y pedir algo Así que atento Y vos, de una vez, vete Yo estoy a su ordenes, jefe Está loco Ya, pues, ya estoy yendo Ya estoy yendo De carnal Así para chequear un poquito Como quien dice Hay que culturizarse Y lo mejor para el culturizamiento Es obviamente que uno pueda leer ¿Y qué podemos leer? Aquí está Una revista Una revista de economía No, loco Uy, aquí están Avisos clasificados Así del periódico Mira estos servicios Mira estas Intimidades Uy, ya, ya Y que estará en intimidades Loco, si no Esa, dice Se ofrece servicios De damas de compañía Así Hasta que loco O sea que ahora ya Te ofrecen damas de compañía ¿Y cómo serán Estas damas de compañía, no? O sea ¿Directamente te acompañarán Así en tus momentos difíciles? Ya Mira Señorita universitaria Servicio ejecutivo Sí Servicio ¿Y servicio de qué será? Servicio de tecito Así O sea Que te traen el té así Las ñatitas Sí Servicio De Servicio completo Uy, o sea Que Te dan, o sea El tecito Con el queso Mazaquetita Completa el servicio A ver Ahí está Damas de compañía Cholitas El alto ¿Qué es esto? O sea Que directamente Tú puedes elegir ¿Quién te acompaña? No Pues carnal Qué buenas ondas Qué buenas ondas La verdad No más La verdad No más Ahí está Chapas No Uy, mira Y aquí hay peladas Loco Oye Y estas cosas Permiten En los periódicos Loco Ya Mira A ver Esta Foto 100% De Yal A ver Será No Pues son gordas Loco Claro Claro Pues mira Esto Loco Si no No se sacarían Fotografías En tanguita Sin mostrar La cara Sin mostrar su face Sin mostrar Solamente muestran ahí Las partes bajas Y Las partes bajas Así Nada Que pelo Oye Si don ¿Cuál don Felipe es? Ah Ah Si jefito Si ¿Qué estás haciendo? Nada Aquí un poco Ojeando Loco Aquí un poco Ojeando Así como Quien dice Dándole A la 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 Nadie llamó No Don Feliz Como le digo No se preocupe Usted vaya nomás Adentro Si Estoy con un dolor De cabeza Voy a entrarme Un poco Un rato A descansar ¿Te puedes hacer Cargo un rato? Claro Pues don Feliz Como no me voy A hacer cargo Como no me voy A hacer cargo No se Usted vaya Tranquilasmente Si se me llama Alguien Inmediatamente Yo Le echo Un ciflido Que soy Peyo Perro O algo Parecido Para que me eche Un ciflidito Le llamo Pues don Feliz Seguro Pero Con un dolor De cabeza Me está matando Voy a entrarme Un rato A recostar No se preocupe Yo le aviso ¿Me avisas? Le aviso Pues carnal No soy tu carnal Desgraciado ¿No entiendes? No Soy Tu Car No Ya Lo Sin gritar Pues Loquito Si Uno Uno se porta bien Uno quiere ser Como quien dice Si No Quiere Empatizarse Empatizarse Con sus prójimos Con sus prójimos Y directamente Usted ¿Qué es lo que hace? Me gritas Me gritas No pues Ha sido En su esliz Ya Deja de hablar Estupidez Estás a cargo Unos minutitos Y ya vuelvo Iré un cachito No me está doliendo Mi cabeza Dios mío Ay ¿Cómo no le va a doler La cabeza Carnal Si todo el rato Anda renegando Anda gritando Anda diciendo Este que el otro Mi mujer Mi mujer Mi mujer ¿Cómo no le va a doler La cabeza? Obviamente Le va a doler la cabeza No Directamente Todo el rato Renegando Renegando De una cosa Renegando Todo es gritar Todo es gritar Estoy escuchando Y por lo menos Semejantes orejotas Todo escucha Todo escucha Qué desastre Qué desastre Es carnal Así había terminado El día Habían pasado Un par de días Y al día siguiente Está loco Qué frío Es carnal Así Está loco ¿Cómo es viejo? ¿Cómo es? ¿Cómo es de qué viejo? Está que frío Oye Jodido No loco Ponte pues el barbijo Loco No pasa nada Loco Ya Todo el mundo Está con su Con su tapadera De boca Loco Déjame en paz Loco Déjame ser Déjame ser Joda Oye No te das cuenta Que nos puedes Complicar la vida A todos Imagínate que te contagies Y luego nosotros Y luego nosotros Vamos a salir perjudicados Cójudo Y mierda Ya Bien liso Bien macho ¿No? ¿No ves que está siendo frío? Te puedes desfriar ¿Y cuando te desfries Después ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a cuidar? Está loco No me puedes desfriar No pasa nada Ponte el barbijo Ah loco ¿No ves mis orejas? Loco Mira cómo se han cambiado De posición mis orejas Mira cómo han cambiado De posición mis orejas Loco Ay estoy cansado Del barbijo Igual tienes que ponerte pues ¿No ves que nosotros Estamos Vamos Llevamos Las comidas A las personas Entonces Ahí nos pueden contagiar Pues loco Ah loco Acaso yo me estoy besando Con las personas Acaso les entrego ¿Cómo es? Si besito en la mejilla Nada loco Les entrego Y listos Loco Si me les entrego Me pagan me voy Me les entrego Me pagan me voy Loco Ya no sé No haces caso vos Ah loco Si Está haciendo frío Carnal Si está haciendo frío No sé Medio que hoy No quiero laburar Loco ¿Cómo que no vas a querer laburar? Ya estamos aquí ¿no? Si pues loco Pero directamente Tanto frío Carnal Tanto frío Está mal Ya cállate Ya debes estar Ya debes estarle gritando Ya debes estarle enojado Don Feliz Ah no carnalito Desde la otra vez Estás con un dolor de cabeza Loco Terrible Tenaz Tenaz Está loco Tranquilo pues viejo Pero así nomás Hay que entenderlo Es tu jefe Tienes que aguantar Además Así francamente Bien nomás Nos está yendo Tampoco ¿No? ¿O no? Eso sí carnal Eso sí Para qué no Para qué no Que sí Ya puedes tocar Don Feliz Pez Ya llegamos ¿Ya están? Sí, sí, sí Listos Listos y predispuestos Muy bien Tengo dos pedidos Yo voy primero Porque yo llegué primero ¿No? Loco Ya ve tú Ya te he dicho yo Tanto frío Tanto frío Ah pues debes abrigarte ¿No? Y ponte el barbijo Ya Otro más con eso Loco Basta pues carnal Así ¿Cómo me va? Abrigate Abrigate Uno viene Y directamente ya lo empiezan a gritar a uno Ya está bien Ya me lo pongo Me lo pongo Ya ¿Están bien? ¿Contentos? Este sí que no ¿Vos piensas que esto es un juego? No carnalito Pues yo estoy cansado pues del barbijo Todo el resto Con el barbijo Con el barbijo Ya Ya pasó Ese virus ya fue Loco Ya fue Ya fue Cuando se enferme Pero ahí vamos Ahí quiero verlo Ahí quiero verlo Bueno Tienes que hacerme esta entrega Y vos te quedas a atender Está loco Está bien No hay problema Sí Yo contesto La operadora está lista La operadora está lista La operadora está lista ¿Quién son esos no? Ya Llévate esto A este lugar A sus órdenes jefe Rápido Porque algo me dice que hoy va a ser Un día especial Así que yo entro Y tú te quedas aquí a atender Ya carnal Pero cero gritos pues Cero gritos carnalitos Que no soy tu carnal Tranquilo pues Hazle caso ¿No ves que No te das cuenta que Está en sus días? ¿Qué dijiste? No, no, nada, nada, nada Nada es nada Parados Bueno, para nada Ya carnal Ve de una vez Víjole Yo me quedo acá Hola Buenas noches Uy Bendice abandonada ¿No? Ay, doñas lulis Tranquilas pues No, por favor No perjudique No perjudique Sí, no perjudique Oye Me dijiste Que me ibas a llamar Y no me llamaste Después de ese día No me llamaste Ah, no pues Doñas lulis Ay, ya le quedamos En que no me vas a tutear Ay, no No pues Luzlis Es que El trabajo pues Doñas lulis Usted sabe, ¿no? Usted sabe Trabajar con dos felices Ay, Dios mío Mamá Le llamo Porque seguramente Usted no Si le debe estar Don No, no No le llame Si vine a verte a vos Ay, doñas lulis Ah, no Pues doñas lulis No puedes En estos momentos Luzlis Así No, no puedo No, estoy Estoy en horario laboral Laboral, ¿no? Ay, pero Por eso pues vine Porque vos Si no No te acuerdas De las amigas ¿Acaso no te acuerdas De esa noche? Ya No, pero O sea Como quien dice No, así Acordarme, acordarme ¿Cómo no acordarme? Luzlis Pero Pero Como le digo Estoy en horario de trabajo Luzlis Por favor, ¿no? Sin perjudicar Nomás ¿Sabe cómo Su genio Su genio de don Felipe? Ay, no te preocupes Por él Yo le hablo Y él tranquilingüe A mí nunca Me trata mal Claro, pues Porque tiene Como quien dice ¿No? Tiene pues Obscuras Intenciones Ay, ¿de qué estás hablando? No, no, no Nomás yo digo No, nomás Pero Doña Bueno Ya te he dicho Que no me Que no me Que no me Tú te ames Tú te ames ¿Ah? ¿Cómo estaría Que me dejías Loli Loli El Loli Tranquila, pues No, no Si escuchas Don Feliz, pues Me puedes reñir Tranquila nomás, pues Ay, pero Como quien dice Si la montaña No va a Mahoma Mahoma va a la montaña Así Así habían nacido No, así Desde Así son, ¿no? Así son, ¿no? Así ¿Así somos qué? Así son Las del oriente Así O sea Si no le llamas Ellas vienen Así ¿Y a qué hora salí? Ah, no Pues Según 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 Doña Luzlis Ay, según ¿Qué? Según, pues Los pedidos Según Las entregas Luzlis ¿No? Ay Es otra cosa Ay, pero ¿Quieres Que te diga Un secretito? ¿Secretito? Sí, claro No Yo soy bueno Guardando secretos Te he extrañado Oye No Está la Este Gracias Ay, ¿cómo que gracias? ¿Acaso vos no me extrañaste? No Ah También No También Así ¿Entonces ¿Por qué no lo dice? Es que yo guardo Mis sentimientos No me gusta No me gusta Dis 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 O sea, lo que siento Chapas No ve Chapas Blondas No ve Lulis Pero ¿Sabes qué, Lulis? ¿Sabes qué? Es peligroso, Lulis Es peligroso que estés aquí, Lulis Así que, por favor Estoy en mi punto de trabajo Voy a pedir Encarecidas mentes Que abandones el lugar Ay, ¿por qué? Oye, oye No me huyas Ay, no, pues Pero tampoco Te me acerques ¿Sabes? Ay, no Ay, ¿por qué huyes? Ay, pero tampoco Te me acerques Pues estoy en En horarios de trabajo Lulis Ahorita aparece Don Felipe Clarito Me va a agarrar Pues me va Me va a sancionar Me va a sancionar Lulis Y tú vas a ser La culpable De mi sancionamiento Lulis Qué miedos Qué miedosito Me resultaste Ay, no No hablemos de eso Lulis Tú sabes que yo te cumplo Yo te cumplo Y te cumplío Te cumplío Lulis Ahora no puedo, pues No, pues Lulis Ya deja Lulis Ay, ¿qué tiene? Si ese día No te hacía Al arrisco Ay, pero Ese día, pues Estábamos Solamente Tú y yo Como quien dice Éramos el uno Para el otro Como el one Y el two El two Y el one ¿Cómo que? Tranquila Sin tocar Pues Lulis Sin tocar Ahorita viene Don, 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 don Don Celipes Y nos agarra a los dos Y a los dos Nos va a tocar Nos va a tocar Ay Yo solamente quiero Que me toque vos Ay, no Aquí no Lulis Deja, Lulis Ya, pues Lulis Oye No pellizques No pellizques Lulis Au, au Duele Lulis Ya, basta Lulis Te vas a hacer pescar Lulis Ya pues Tranquilízate Ya, sé que soy Insistible Sé que soy Insistible Y pero Tienes que Tranquilizarte Mujer Porque me puedes Ocasionar problemas Y el sancionamiento ¿Sabes qué? Me pueden sancionar Por tu culpa Ay ¿No te gusta el peligro? Ay, me gusta El peligro ¿Cómo que? ¿Qué peligro? Claro que me gusta El peligro Pero ya pues También esto está Muy demasiado Recontra Archie Recontra Es peligroso Lulis Puede venir gente Y tú apretándome Apretándome Lulis Y de verdad ¿Dueles Lulis? No es que No es que directamente Me estés apretando Me estés apretando Como te da la gana Lulis Ya, Lulis Ay, Dios mío Qué arisco No estabas así ese día Era No sé Fuego puro Ah, pues Es que me has visto Como quien dice No Estaba pues Inspirado Lulis Ese día Estaba inspirado Lulis Yo tengo que Mis momentos de inspiración Lulis Ay, ya pues Entonces dime ¿A qué hora vas a salir? Y te espero en casa No, pues Lulis No sé Como te digo No sé Pues no sé Lulis ¿No? Puedo salir Como puedo salir tarde También algunas veces Salgo temprano Entonces depende De si hay pedidos Si no hay pedidos Entonces salgo temprano Y si hay pedidos Pues entonces salgo tarde Y lo peor es que Ahorita va a salir Y es un cascarabios Don Felipe Lulis Ay, yo voy a hablar con él Es más Dile Yo voy a pedirle permiso Permiso para qué Lulis Para qué Ay, ¿cómo que para qué? Que me preste un rato A su empleado favorito Lulis ¿Pues piensas que Don Felipe Me va a dar permiso? Ay, loca Ya, pues No te hagas No te hagas Al delicioso Ay, no Luz Ya, suelta Luz Luz Suelta Luz Luz Vas a poner en problemas Luz Luz Porfis Ya, basta Basta, basta ¿Ah? Tampoco No presiones No presiones No presiones Ya, pues Entonces, dime, pues Dime ¿A qué hora te recojo? O mejor dicho ¿A qué hora me recoge? ¡Ah! Ay, Lulis Que... Ay, no Qué libidinosa ¿A qué eres Lulis? Ya, sí Qué avanzada Así son de allá, ¿no? Así son, ¿no? ¿De dónde somos? Desde los orientes, pues Los orientes Fogos Ay, es que vos pones, pues Así a una Ay, no Ay, no Luz Luz No sabía La verdad La verdad Me estás diciendo algo Algo que yo no sabía Así ¿Ah? No sabía yo Me habían dicho que era muy buen amante Luzlis Pero Ahora me estás De Cosoborando Luzlis Que Donde yo pongo el ojo Pongo la bala Luzlis Ya, suelta No te dejes a ir Que es Luzlis 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 Ya, Luz ¿Qué está pasando? Ay, don Felipe ¿Cómo está? Por Dios Qué lindo velo Ay, Lulisita De mi vida De mi corazón Qué dichosos Los ojos Que la ven Dios mío Sabía que hoy iba a ser Un día importante Y ahora sé por qué La estoy mirando Y ese suspiro Viene del corazón Oh, qué lindo Bombón Mierda Ya, sí Patrón Así, ¿no? Inspirador Inspirador ¿No? ¿Será el olor a pollo? ¡Cállate! ¿Qué estás haciendo? Nada Aquí Conversando con la Con la Con la Con la señora Con doña Luzlis ¿No? ¿Verdad Luzlis? Ay, ay Estábamos conversando Y haciendo otra cosita ¿Cómo? No, no, no O sea Ella No Directamente Me estaba diciendo No Que 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 quería apoyo Que quería que vino O sea, no Entonces Ay, pero Habérmelo Dicho ¿Y por qué no me llamaste Lulisita? Vos tienes mi número Telefónico Ah, privado Y yo te iba a contestar Inmediatamente De hecho Te mandaba O tal vez Yo te lo llevaba Chalo Tranquilo Pues Hasta A ver ¿Dónde hay un babero? ¿Dónde hay un baberito? ¡Cállate! Ya Tranquilo Pues Carnal Así Va A tu posición Ay, no Escúchame No lo trates Pues así A su trabajador Estrella Estrella Este Por favor ¿Sabe qué, don Don Felipe? Otra cosa es que usted No sabe reconocer así No sabe reconocer Directamente De que sí Soy indispensable Para de su empresa ¿O no, doña Slusley? Ay, sí Es Bueno Bueno para muchas cosas No se imagina usted Don Felipe Así que Valórele al muchacho Se lo dije Se lo digo yo Que yo ya probé Tranquila pues Gracias por los halagos Pero Chitón o macho ¿Cómo? ¿Qué ha probado? Pues el pollo Que le ha mandado usted La anterior vez ¿Se acuerda que le llevé Pollo a su casa? ¿Se acuerda que le llevé Pollo? Ah, claro Pues Ah, no Pues Claro que ha probado Estos pollitos Deliciosos ¿No? Y Uy ¿Qué se va a llevar? Me lo llevo a él ¿A quién? Ah Es Luli Es Luli Luli ¿Ah? Habla con propiedad Está bien Está bien patronazo Está bien patronazo Luli ¿Verdad que quieres llevarte pollo? Me quiero llevar una polla ¿Cómo? Pollo 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 Mire tu 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 demanda Lo que quieres Tú sabes Que lo tendrá Luli Cha Aquí hay ¿Dónde está? Aquí está Servilletita Para la baba Servilletes ¡Cállate! Suelta esa de una vez Tranquilo pues Carnal Con razón Por eso es que No lo valoran a uno No lo valoran a uno ¡Cállate! No estoy hablando contigo Cierra tu pico Estoy hablando con Lulicita Luli Dichosos los ojos que te ven De verdad que sí ¡Ay! Iluminaste mi día ¡Ay! ¿Qué va a decir su mujer? ¡Ay Lulicita! Tú sabes que mi mujer Esa cosa del pasado ¡Cállate! Los hombres siempre dicen Siempre dicen Ojalá que tú no seas así Oye Yo sí No pues no No Para nada Para nada En primer lugar Yo solterito ¿No? Como quien dice Así como diría Todo un iracundo Así Con el saco Sobre el hombro Voy en busca Mi camino Yo quiero ser un triunfa ¡Ya! ¡Cállate! No pues yo soltero total Así Alegría Alegría Ay pero en algún momento Pues seguramente Vas a tener Tu pareja ¡Ay! Salud Doña Luli No me des Ese tipo de cosas Así yo ¿Cuándo le echo ¿Cuándo le echo daño? ¿Cuándo le echo algo malo? ¿Cuándo le echo algo malo? ¡Ah! ¡Respétenme! ¡Respétenme para que! Como dice mi La doctora Polo ¡Respétenme para que Los respeten a uno! ¡Ya cállate! ¿La chingida doña Luli? ¡Cállate! Luli Dime Y tus deseos Son órdenes para mí ¡Miercoles! ¡Qué inspirado! ¡Cállate! Mejor me callo Ay no pues Escúchame Felipe Si yo te Digo algo Te pido una cosita ¿Me la cumple? ¡Obviamente que sí! ¡No! 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 ¿Cómo que no? ¿Vos que te metes? No no Yo tengo que estar acá Tengo que trabajar Tengo que responder las llamadas Por favor ¿Y qué tienes que ver tú? Luego no diga que no se lo advertí Luego no diga que no se lo advertí Dime tú Lo que quieras Y yo Te concederé ¡Shh! ¡Ay no pues! ¿En serio? ¿Qué pollito quieres? ¿Qué presitas? ¿Qué combito quieres? Tú dímelo Y yo ¿Sabes? Que cumpliré tus deseos ¡Ay Dios mío! La verdad Hoy está De verdad Que hoy está Todo un sol ¡Oh! Debes ir por la cabeza Si no le brilla Le brilla por la pelada ¡Cállate! ¿Por qué te metes? ¡Chal! No estoy diciendo nada Así que Uno Uno Quiere hacer conversaciones Así con Con Como quien dice No quiere No quiere ser un mal tercio Más al contrario Contribuir con el conversamiento Contribuir con el conversamiento Pero ya claro Y empiezan a gritarlo a uno No lo grita pues Don Felipe Tan Lindo chico este ¡Ah! Usted sí sabe Lindo chico Si usted supiera Lo que yo tengo que pasar Me arrepiento De habernos contratado Este par de Badulaques ¡Ah sí! Como si no estaríamos Haciendo nuestro Trasbajo ¿no? Como si no estaríamos Haciendo nuestro Trasbajo Quería decirle pues No sé ¿no? Si usted Me lo podría prestar ¡Ah! ¿Prestar a quién? No No Lulis No Aquí A su A A A su A su A su trabajador Pues A A él ¿A mí? No 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 ¿Cómo que prestar? ¿Cómo que prestar? ¿Qué soy pues yo? Materia Soy un Soy un artefacto Soy Una máquina Así que Las cosas se prestan No 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 ¿Qué pasa? Si Tengo sentimientos Si ¿Para qué lo quiere él? Ay pues Tengo un problemita En casa Y quiero solucionarlo Tengo algo Tapado Y quiero que alguien me ayude a destaparlo ¿Qué avanzada? Ay no Pues no, no Pero si usted necesita ayuda Habérmelo dicho antes ¿Para qué va a llevar este bueno? Para nada Llévenme a mí Ahí está El ofrecido Yo voy y le destapo Le ayudo En lo que usted quiera Ay no pues ¿No me lo prestaría nomás a él? No, vamos, vamos, vamos Oye Te quedas por favor Está todo listo Ahí están los pollos Tú le metes Sí, 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 sí Vaya nomás Vaya nomás Ay no pues Pero yo vine O sea Yo le estaba diciendo No, vamos Vamos, vamos ¿Qué está esperando? Yo le ayudo en lo que usted quiera Si para eso estamos Ah Eso, eso Así me gusta Así me gusta Colaboradorcito Colaboradorcito ¿Sabe que usted Mi querido jefazo Mi querido patronazo Usted En el fondo Muy en el fondo Tiene su crecencita Cállate Y no quiero estupideces Te pones a cargo Y cuando llegue El otro tarado Le empiezas a mandar A los pedidos a él Y tú te haces cargo Mientras yo Le soluciono el problema A la lulis Y Usted dirá ¿En qué le ayudo? Ay don Felipe Como le decía ¿No? Prefiero llevarme al chico Nada Vamos yendo ¿Qué está ahí? Vamos 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 ¡Olé! ¡Nieta! ¡Qué capo que soy! Así, ¿no? Es como que Dejé la marca Pucha Y me vienen A buscar Para más Acción Ahora sí Bueno Lo bueno es que Don Felipe No se dio cuenta Bueno Eso espero Sí Porque si se da cuenta Que directamente Al que quiere Doña Sluli Cargarse y comer Es a mí Uy no Pues Me agarro Y me Pollito Vendo pollos Porque no hay pedidos Entonces Aquel día Yo había ido En busca De la casa Donde tenía que entregar El siguiente pedido La verdad Es que Don Felipe No me había dado Ni siquiera Alguna referencia De A dónde Iba a llevar Solamente Agarré el camino La bicicleta Y me fui Mientras Dejé a El guacho Para que se entienda Con Don Felipe Sin saber Que iban a pasar Algunas cosas Extrañas Pues Doña Luli Había ido A buscar Al guacho Y en eso Salió Don Felipe Y se fue Con Doña Luli Dejando La brostería En manos Del guacho Loco O sea Como se fue Don Felipe Con Doña Luli O sea Que yo soy El mero mero Ahora O sea Directamente Yo soy Quien mandas ¿No? Esto me está gustando Decir Ya Atiende Ya Prepara el pollo Ya Contesta las llamadas Uy Lo malo De todo esto Es que No sé A quién mandar Pero Lo aprovecharé El momento Porque Seguras Mendes Así como Quien dice No chapas No veche Tal vez Nunca más Se repita El hecho De poder ser Jefes Así que Ya Contesta Ya lo quito En este momento Contesto No te No te No te emociones Jefito Patronazo Vamos De una vez Hazlo ya Uy En este momento Lo hago jefito Mier Me está gustando Esto de Automandarme Así Ve a ver El pollo Sí Claro Tengo que ir a ver El pollo Como quien dice Hacer la prueba De calidad Por ahí No está saliendo Bueno Ah pues Ahí A los empleados A los empleados Y los cobras Ey tú Prueba el pollo Ah sí Lo voy a probar Está Está crocantito Sí Está bueno Esta piernita Carnal Así No Está bien Cien puntos Un poquito Un tanto Saladas Si no Pero Sirve 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 Oye Ya todas Estas Hasta donde Habrá ido Clovis Sí Hasta donde Se habrá ido Sí loco Dónde lo habrá Mandado No Qué estará Haciendo Con tal Que no me salga Otra vez Con que me han Engañado Que me ha aparecido Que no me han Pagado Ah no Esta vez Sí Yo ya no Le ayudo Ya no Le ayudo Carnal Otra Yo llegué ¿Es aquí? Otra Pero Otra No ¿Será aquí? Otra Pero esta casa Me dio a usar hoy No tendrá timbre A ver Esta noche No tiene por ningún lado A ver Tocaré no Por si acaso Ya llegó Deliveries Llego No cuenta nada Ya llegó Deliveries Cada vez Creo que me he equivocado En poner Esta bocina No llaman la atención Voy a tener que bajarme De la bicicleta Y tocar la puerta No pasa nada No pasa nada No puedo creer Que otra vez Me la hayan hecho No Pero esta vez Me rayo Si no me abren Me rayo Aquí mismo Esta vez Otra No Si no me hablan Como las mujeres Creando Me voy a ensayar Me voy a ensayar Así Si no abren Otra No puedo creer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué señor? ¿Por qué me tiene que ir A mí tan mal Ya llegué Deliveries ¿Quién es? ¿Quién es?